¿Cómo te da, Cristian? ¿Bien? Decime dos palabras de todo esto ¿Eh? Decime dos palabras de todo esto Nada, emoción, felicidad Lo único que te puedo decir Ver esto, la gente tan contenta, tan ilusionada O sobre todo Si lo estemos regalando nosotros Nada, es un premio para nosotros El esfuerzo que estamos haciendo día a día Así que nada, muy contento Queda un solo paso Un solo pasito, nada Mano a mano, no hay otra Jugamos bien, mal, regular, lo que sea Ya no interesa No interesa, hay que ganar Escuchar a la gente, lo que es, impresionante Yo creo que va a reventar la cancha el domingo que viene Así que nada, ojalá que podamos darle una alegría Se lo merecen ellos y lo merecemos nosotros también Gracias, Cristian Vení, Claudio, decime dos palabras de todo esto Nada Es algo Uno tiene un montón de cargas emocionales Hace seis meses yo vengo del peor fracaso que puede tener un jugador Y hoy que toda la gente de Atlanta se sienta totalmente identificada con la actitud que tiene en esto Uno por la edad, por la familia, por cosas particulares Hoy faltaba a tu hijo que esté con vos en este partido Ya va a estar el domingo Ojalá pueda estar él y poder darle otra alegría a él que siempre pelea por su vida Gracias, Claudio Chao ¿Cómo te va? Bien, bien ¿Dos palabras de esto que están viviendo? Orgullo Es mucho orgullo Nada más Eso, la verdad que mis compañeros Ante la adversidad Fue un partido difícil Ellos, la verdad No querían que nosotros ganemos Bueno, querían pinchar el globo Y pudimos contra la cancha, contra Tribal Y siendo una cera atrás No, haciendo un primer tiempo No excelente pero mejor que ellos Así que nosotros tuvimos paciencia y nos llevamos el triunfo Que era un solo paso ganarle a Flandria Sí, un pasito Nosotros nos concentramos A partir de las tres finales cuando dependíamos de nosotros Cuando después de Trinidad Suárez se nos dio un resultado El objetivo, no importa Qué pasara con Flandria, con Colegial No importa, éramos nosotros Por suerte, los primeros dos pasitos lo logramos Falta el último Y esperemos que lo salga a nuestra parte